Si mis discos no van en el trasteo, yo tampoco Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a un monólogo de Suso Se llama El Trasteo, que ya aprendimos que el trasteo es la mudanza Cuando agarras los bártulos y te los llevas Y armas cajas Tus trastes, se dice Claro, tus trastos, ¿no? Sí, o trastes Agarras y te vas, y te mudas Nosotros ya nos mudamos varias veces ¿Cuántas veces nos mudamos? Tres veces nos mudamos, no Una, dos, no como cuatro Porque la primera vez que te mudas te suma como mudanza también Aunque te llevas pocas cosas Sí Pero bueno, ya seguramente tendremos ahí algo que decir, acotar ahí al video Pero vamos a ver qué nos cuenta él Que él tiene cara de haberse mudado más que nosotros Sí, y no es lo mismo que se mude un gomelo con una empresa que te venga a empaquetar todo Y sea todo prolígito, que se mude Suso, que se mude con nosotros Me voy a Bogotá Claro, claro, no es lo mismo Vamos a ver qué dice Suso acá Para hoy tenemos alegría que llega hasta Perú El Mueco con más gracia Con nosotros Suso el Pazpi No soy de aquí No soy de allá No tengo esta Ni por vestir Ni ser feliz Es mi color de identidad Buena noche Estamos contentos, estamos muy felices Estamos pasando bueno Un saludo a toda la gente de redes sociales que nos sigue en Facebook, en Twitter, en Instagram Y en todas esas que salen chazam Un montón de redes sociales Todos los días salen redes sociales Gente que se enreda en las redes sociales Entonces sigan ahí Arroba Suso el Pazpi Les cuento Chisme, chisme, chisme El de Medellín Tiene una nueva sede El Canal Parque Gabriel García Mar Para los amantes de los carros ¿Dónde queda el Canal Parque? Queda por el centro automotriz Para los amantes de la rumba Queda cerca al barrio Colombia Sí Para los amantes novios o machucantes Queda cerca al motel Las Cañas del Poblado Che, la subidita esa que me... Pues yo no he ido, yo no he ido Me cuentan la gente que chismó Uno de los tantos lugares que nadie fue O sea, que le dice a uno Con la que hay un motel Y uno Eh, eh Eh, mira aquella ¿Cuál es? Vamos a hablar de los mosteles No, mentía, no De los trasteos Mosteles Pues no eran los trasteos de votos Porque en Colombia no hay trasteos de votos Ah, no ¡Trasteos de qué? No sé, pero estaba pensando Que ya la palabra trasteo Tiene la S en el medio Claro O sea, le quedó justa esa palabra Y justa también Hoy vamos a hablar De los trasteos de Displazamientos voluntarios De enseres para un nuevo inmueble Por eso hoy voy a hablar De los trasteos que nos tocan A la clase media y pobre Porque un trasteo es rico No tiene gracia ni emoción Ah, es eso Los ricachones Tratan una empresa Casi entrenada por la NASA Llaman y dicen Nos vamos a mudar Porque los ricos no se trastean Nos vamos a mudar Se mudan Un rico en un trasteo Vamos para la mudanza Ellos para el teléfono Mira, te damos las llaves de la portería Y los de la mudanza Se encargan de todo Y los ricos llegan a la casa nueva Y todo en su lugar Como si nada Qué anticheve Qué falta de emoción No De pueblo De sufrimiento Más entretenido Haber pegarado Es que un trasteo es rico Para mucha gente No he visto pegarado Ay, le he hecho poquita mezcla Bueno El trasteo Para mucha gente Lo peor es un trasteo ¿A quién le gustan los trasteos aquí? No, ni en Pedro Más maluco Que acompañar al papá En un examen de próstata Mi abuelita Mi abuelita Mi abue, mi abue Antes de morir Porque después era muy difícil Dijo Mi abuelita Después de morir Sí, qué susto Mi abuelita Antes de morir Me dijo Metía ahí Amorcillo Metía la Nieto mío Qué mamita Dísme Abuelita Cuídate De servir de enviador De gozar por un nivel Y de ayudar en un trasteo Bueno, abuelita Pero no te mueras Abuelita Abuelita Meta Meta Es verdad Siempre que hay una mudanza Hay todo Se dan cuenta Si no ayudaste Claro Sí, es increíble Y si te piden de ayudar Bueno, no te queda otra Claro Tenés que decir que sí O si no quedás como que nunca ayudaste Y ahí hay que trabajar En serio En la mudanza Que dan lo peor Sí Claro ¡Tamá! Tieta Dejé de dormir El carro ¿Verdad? Claro, porque cuando te vas a mudar Te dicen Señor La mudanza sale tanto Y quiere peones Para levantar ¿Cuánto salen los peones? Tanto Y ya empezás a calcular A ver, no Mejor no Los peones no Mejor le digo Aquel que me ayude Pero también yo digo Si un amigo te dice Me ayudaste en la mudanza Eso ya Ah, también Pero ahí ya incluye seguramente Empaquetar cosas Y hasta decidir que se lleve Y que no se lleva No, y Normalmente O sea Lo que yo entiendo Es que Las cosas de tu casa Las empaquetás vos Pero el día de cargar todo En el camión Ahí siempre viene alguien O si contrataste a alguien O si te ayuda la familia O te ayuda Y ahí Ese es el día Que lo hubo también Claro, no Pero por ejemplo Cuando nosotros Nos mudamos acá Allá en Buenos Aires Sí El señor fue Con otras dos personas más Para meter todos los bártulos Ahí adentro del camión Porque nosotros ya Ah, no Nosotros no estábamos allá Ya habíamos venido Claro, por eso Nosotros dejamos todo armado Nos vinimos acá Y la mudanza llegó A los tres días A los tres días Claro, por eso Contratamos gente que suba Si no íbamos a subir nosotros Pero acá Sí descargamos nosotros Vos descargamos Ah, sí, yo también Sí, sí Bajamos todo Y encima llovía torrencialmente Descargamos a las doce de la noche Con la tormenta eléctrica Y de viento más fuerte Que hubo desde que vivimos acá A las doce de la noche Descargamos todos los bártulos A esto Que era una cabaña Que tenía sus muebles Que no los habían sacado No se habían sacado Entonces imagínense Metiendo todas las cosas De una casa Adentro de otra casa Ya equipada Para después Al otro día Sacar las cosas que no van Pero cuando metimos todo Cerramos la puerta Y llovía por todos lados Paren, paren ¿Qué se imaginan Que pudo haber pasado? ¿Qué se imaginan Que pudo haber pasado? ¿Qué se imaginan? En Latinoamérica En Latinoamérica unida Se cortó la luz Se cortó la luz A completar Así que vimos una lucecita de emergencia Y dijimos Ay, una luz de emergencia Y está prendida Puc, se apagó 15 minutos Así que ahí tuvimos nuestra primera noche Pero la cuestión es que nosotros descargamos Por no pagar Claro De chichipato ¿Chichipato era? Tacaño Tacaño ¿Quién me colmía en esta hora? ¿Aló? Hermano ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué hay para hacer muñeco? Téngase Hermano Es fácil ¿Me ayuda que tengo un trasteo? No, no Es que mañana tengo que ir al colegio El niño, hermano Oiga, este Si vos ni hijos tenés Mañana es sábado Estamos en enero No, es que Es que Es que ¿Qué se escucha? Hay más de uno A mí me lo han hecho Maldita sea El trasteo Es un esfuerzo Que adivinen Cómo se paga Adivinen cómo se paga Adivinen cómo se paga No saben No saben Se paga Con pollo y gaseos Ah, después Es verdad Sí Un pollito y una gaseos La mamá es Ay Yo no sé dónde Que empacan las comidas Pidamos un pollito Con gaseos Pero puede creer También acá Dice para ir a directora De trasteo Acá se paga con empanada No, no Pero el pozo El pozo El pozo también El pozo a la parrilla El pozo con papas El pozo con papas O unos sándwiches Y no sé Cualquier cosa Se paga con comida Bueno, terminamos Ahora comamos Depende del nivel De ñerez que tengas Pero del pozo Para abajo Se pide algo, sí Nada señora Que parece una El gomelo Tiene el asado Toda una cosa Picada Toda la cosa No tiene que explicar nada Yo creo que el gomelo Va y compra muebles Y ya es como si fuese Una mudanza En la propia casa Al momento de comprar Llega un camión Comunal de Santos Dando órdenes Y no carga nada Brian David Coja las tablas De la cama suya Yuránima Mita Todo lo del baño Una toalla Argemir Usted No sé Bueno Con que alce La barriga suya Ya es mucho cuento Argemir Queda afónica De tanto dar órdenes Y lo más berraco Que uno la ve Está sudando Despelucada Dirigiendo el trasteo Y uno Pues si esta no hizo nada Porque parece una gallina Matada de escobazos Y nunca basta El carga todo Para los de la mitología Griezga El atlas Que le toca cargar el mundo Es un tipo espaldón Presencia de cortero De la mayorista Coge una cobija Se la pone aquí En la espalda Y La lavadora Y esas paticas Que parecen un suspiro Y uno lo ve Y uno lo ve Pase a mi me está doliendo A mi me está doliendo Pase En que te ayudara En que te ayudara El man ahí Sudando Salchichón cervecero No, no Gracias Ya le cogí el tiro Mejor pásenme La pipeta de gas Yo la llevo adelante Para hacerle contrapeso Y uno Para no quedar Como el más débil Ah, la misma técnica mía Esta también Este tiene la técnica Ahora pillando Está el carganada Que en el trasteo El carganada Es el que solo va a estorbar Estorba más que Cáscara de crispeta Entre dos muelas No cargas nada Pero todo el tiempo Es diciendo Ven, que les colaboro Ven, que les colaboro Y la mamá Coja esto Má, esto está muy pesado Usted no coja nada Bueno A la hora Mateo, usted no va a ayudar No me dijo Pues que no cogiera nada No es muy obediente Y está el Magisber El Magisber Es el que desarma Los clósetes La biblioteca Las cascamas Mete todo en una caja Y en una bolsa aparte Los tornillos Las llaves para armar Tipo más organizado Porque amarrar tablas De una casa Es un arte Esa caulleta Y usted las ve ahí Amarraditas Y usted dice Están todas fáciles de cargar No, no Estas tablas son Mírame Pero no me toque Porque usted Las agarra Mijo Y una tabla chiquita Se va a salir De la mitad Y se afloja la caulla Y se abre La una Y usted es más encartado Que el tino Con no es box Y talla ese O sea, vamos Agarrando la del tino Es que En serio Eso solo lo sabía hacer El MacGyver Que tiene el chip De voz del constructor Tu papá En serio ese caso Iba a decir lo mismo O sea, es el genio En hacer nudos Nudos Atar cosas Hay que hacer un paquete Te lo tienes que dar a él Porque trabajó en una librería Y armaba paquetes Cuando vino a Argentina Hay que hacer un paquete De tablas Dáselo a él Y después no sabés Tenés que darle a la tijera Porque es imposible No, no, no No es imposible No 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 porque nosotros Somos los ignorantes Él aprendió a hacer nudos Fíjate Cuando él hace un nudo Y te arma algo Cuando lo desarma él El hilito queda Listo para la próxima vez Ah, sí, hay que tirar De algún lugar Él tiene una técnica ahí Que él te dice Vos cuando llegues Tirá de acá Que se desarma solo El tema es cuando vos llegás Y no sabés dónde tirar Cortás Pero si él arma y desarma Él El hilo queda Bueno Dentro de poco Los papás de Javi Se van a mudar acá Cerquita nuestra Así que deben estar Haciendo nudos Y paquetes A roletes Vamos a firmar el trasteo A roletes Deben estar haciendo paquetes Ahí voy a tener que Ah, no No sé Ahí voy a tener que ir De peón La mudanza Llega Antes que los papás De Javi A las 12 de la noche Otra vez Ahí la tenés que hacer El trasteo Ustedes saben que De Buenos Aires Acá Tenemos 12 horas De diferencia en auto Así que Va a llegar a las 12 de la noche Y ahí vas a tener que ir Vos solitos Yo no voy a ir Porque voy a estar con los chicos Que no llueve No Seguro que llueve Pero no importa No importa Ponemos el pecho a las balas Ah, y la otra vez Estábamos No, se los voy a contar después Se los voy a contar después Ya está la señora ¡Venga, Rogelio! Préndale a ese muchacho No como usted Que se embala Poniéndole pilas Al control remoto Pero dígale Que si le arma bien la cara a usted Que cada día está más desarmada, mija Y al contrario del MacGyver Está el llamado asistente de Pekerman Es un man que nadie conoce No habla en el trasteo Tiene pinta de... Asistente de Pekerman, dijo Pues debía ser Pekerman el técnico En aquella época Ah, pero la pasa todo el día Con un destronillador Pegado de un plafón Y nadie supo qué hizo Si lo quitó Lo puso Lo apretó Estuvo trabajando Y está el campeón mundial del Testris El Testris Que es una persona Que en un Renault 4 Es capaz de meter Todas las cosas de una casa Sí En los ceniceros Empacan vainas Todos los espacios Metamos plata en los lapiceritos Tiene lazos Para amarrar Todos los escaparates Y muebles Encima del Renault 4 Y en el mismo carro Viajan Él La esposa Los cuatro hijos La suegra Y el perro Haga cuenta De salchichas empacadas Al vacío Llega con la cara Como si hubiera tenido Un derramito Esto es lo que se me va Y se ve bonita Y el trasteo Tiene varias partes El trasteo se divide En La empascada Es un momento importante Y tensionante En el trasteo Qué se lleva Y qué no Uff Cede ¿Qué? Vení Mis discos De acetato Hace tanto Que usted no escucha eso Que usted lo boté Que no vamos a poner A cargar Basura Y ese hombre Se encrece Tu papá y mi mamá Basura Mis discos Mis discos son basura Si mis discos No van en el trasteo Yo tampoco Uff 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 Déjenlo ahí No, eso no va Eso sí va Súbalo Que eso no va Que eso no va Que sí va Que no va Y el man Levante, no levanta O sea, ¿saben qué? Yo a lo mejor me acuesto En el sofá Y ustedes decidan Así son Las mamás cuidan Las porcelanas Las lámparas Los espejos Y las mata Los hombres El televisor La mamá Es que La mamá Es que tiene una lámpara De esas Que parece Decoración del castillo De Drácula Que tiene Un montón 7.614 Lagrimitas Y usted tiene que Quitar lagrimita Por lagrimita Se termina Bañado en lágrimas Y cuando llegan A la nueva casa Las mamás Son tan bonitas Revisando las más Y le habla Las matas Y le habla a las matas Para quitarles El estrés del viaje Hola, mi gerania Bienvenida a tu nueva casa Begonia, bienvenida Y él dijo Uy, escucha Escalándole a las matas Vela, vela Y que el marihuanero Y yo Yo por lo menos Les hablo ¿Usted qué? La fuma Uy, cucha Uy, cucha Heriste mi corazón Una punzada En todo el corazón Cucha, que quedó Brota sangre Brota sangre Brota sangre Las Las cajas más pesadas ¿Cuáles son? Las de los libros Porque conocimiento pesa ¿Sabes qué hiciste una vez? A las que tenían list Los libros Les puse por fuera Con marcador con chaspi Almohadas ¿Vos te imaginás El perezoso? Te dice Libros Y estas almohadas No, yo llevo Las almohadas Uy, estas almohaditas Tienen el sueño Pesado también No, yo me voy A las lluvias Con otra cosa Y si la caja La caja de los libros Le gusta Le toca Al hijo Que le gusta La guardiante En rama Apenas vaya a coger Los libros Ey, cucha Estos libros Qué homen Esto que los pelados Alegan levantando Este brazo Así como para atrás Ya, si alegan Los hermanos Los hermanos Alegan como Dándole órdenes A alguien atrás Estos son piedras O qué homen Y la mamá ¡Piedras! Y eso que usted Le ha quitado Ahora son jazas A esa biblia Uy, cucha Uy, cucha Veniste mi corazón Unzada Brotada sangre Brotada sangre Otra parte Del trasteo La montada Al carro ¿Usted quiere saber Qué es trabajo En equipo? Baje una Nesvera De un tercer piso Eso es una belleza Los hermanos Pase, coge usted A la una A las dos A las tres Despacio 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 Espera, espera, espera Nosotros nos movamos Por escalera Tres pisos La primera vez Tres pisos por escalera Tres pisos por escalera Tremendo No me acuerdo ya Debe ser una cosa Que me traté de olvidar De mi vida Sí, tremendo Lava ropa Cocina Y heladera Tres pisos por escalera Y al fondo Y la cama Y la mesa Pero después El mueble ya estaba Empotrado El mueble Ya venía ahí No eran tantas No Pero siempre Lo más complicado Son esas tres Era la primera vez Que nos mudamos No teníamos tantas cosas No, claro A la ida Subieron las cosas Donde lo compraste La heladera La debió haber subido Donde la compramos Sí, seguro Pero después sí Hubo que bajar Uy, sí Espérame Espérame La cogí mal La cogí mal Espérame Espérame Y la directora Cuidado la rayan La verdad es que Estaba tu hermano Ayudando en esa mudanza Que al otro día Se iba al crucero Por primera vez Sí, casi se mata No, en 2009 El hermano Javi Trabaja tocando el piano En los cruceros Y se iba al otro día Por primera vez Casi se mata un día antes Por bajar Con una pantufla Con una chanta Se resbaló Se resbaló Casi se rompe la columna Sí, sí Pájate Pero movete pues Gira, gira Oye, ¿quieres que me mueva O me meto a la nevena O qué? ¿Por qué no hay espacio? Espérate ¿Qué van a rayan? Piri, 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 piri Espérate, espérate Que me machuqué Me machuqué No, pero espérate No, no aguanto Me machuqué Oh, me esperaba Me machuqué Cuidado la rayan Y el padre está aquí Y el padre está aquí Espérate, espérate No asusten, no asusten Pivot Amor, amor Ya te llamo Que estoy bajando De una nevera Pájate Dale pues Dale pues Que se me salió El omblisco Amor, en serio Ahora te llamo Y la vieja ya ¿Usted con quién Está ahí Que está como agitado? Con la grilla esa Me imagino Amor, estoy con Ricardo Bajando a una nevera Hombre Una mano ¿Qué va la rayan? Pájate Acá le fue Acá hay una cosa Con el aire De la heladera Le decimos nosotros A la nevera Que no se mueva tanto Que no lo ponga así Esa cosa Que no se mueva tanto Por el gas Porque no sé qué Porque se va a perder el gas Y va a haber que poner otra vez Cárdo, cómo no Pájate, voy a soltar la nevera ¡No la fuente, no la fuente! Yo, la rayaron Y la novia se leó Se leó al teléfono Que usted rayó a quién En la mudanza siempre No, no Si no vas preocupado Por achurarte los dedos Contra el piso Con la heladera Vas preocupado Porque te la golpeó Preocupabas hasta siempre Pero después el pollo Y la gaseosa Es una buena recompensa Claro que estoy exagerando ¿Cierto? No hay mujeres así de celosas ¡Ah, no! ¡Que la cual chava! Por eso te recomiendo En un trasteo Suban de último lo pesado Si suben lo pesado de primero Los ayudantes se cansan Y no suben el resto Cascúmen, cascúmen ¿En serio? ¿A quién se le ocurre Hacer cosas tan pesadas? O pesadas y lisas ¿Ves esos colchones lisos? Que no traen agarraderas ¿Qué me? Te van regalando Usted los tiene que coger Con estas dos cosas aquí Y sacaron Parece una gelatina de peaje Y es nomás Pero este Y hay otro momento Que es la desempacada Donde usted encuentra cosas Que ya uno daba por perdida Usted se siente como Indiana Jones Descubriendo cosas ¡Amor! ¿Se acuerda la llave del carro? ¡Vala aquí! Amor, recuerda los audífonos Míralo acá Están en la bolsita, amor Y el mar Mija ¿Te acordás del niño Que nos perdió hace cuatro años Cuando escondí de hijos? Estaba en el nochero Un, dos, tres, por Mateo Perdió, perdió ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! Y hay cosas muy difíciles Para el trasteo Las malditas Que pena la palabra E inútiles Y aborrecidas Porcelana La mandó una tía De Estados Unidos Hace cuarenta años Y esas porcelanas Son más delicadas Que un bebé seismecino Con las mamás Las embadurnan En periódicos Como si fuera Un aguacate verde Y siempre Sal, desempaquen Ven Marjorie La bailarina La bailarina sí Se le fue Media piernita Búscate a ver En qué caja vino La pega loca Le apareció El primo montañero Perdón, primo Ahí le subí las cosas Al desanime Me sanine, primo Me sanine Ponero, ponero Al zarzo de los ricos Digo zarzo Por eso El decreto de hoy es Empasquen el buen humor Para llevarlo A donde vamos Recuerden Que Telemedellín Está detrás de Para el canal Parque Gabriel García Másquez Un espacio Para todos dos No se muevan Que ya volvemos Con este programa Querían unas invitadas Que provocan Ay Le gales una trastía De pegas Recuerden El numeral de hoy En un trasteo O sea, lo que no puede faltar En un trasteo Ya regresamos aquí En Desusas El otro día Nos contaron Unos conocidos Que tenemos ahora acá Que cuando se mudaron Se mudaron Pasó algo que Puede ser probable Que te pase Contrataron a alguien Para mudarse No sabían Si iba a llegar La mudanza Ya partieron De que no sabían Si iba a llegar O no Porque Consiguieron a alguien Ahí Desconfiados Es muy difícil Conseguir a alguien Que venga De Buenos Aires A esta parte De Córdoba Tras la sierra Que es muy lejos Y bueno Muchos caminos de montaña Que se yo sale No Tal vez No es fácil Entonces lo que suele pasar Es que aprovechan Otro viaje Entonces ellos Le habían contratado El camión entero Y cuando llegó El día de la mudanza La mitad Del camión Ya estaba lleno Y el muchacho Le dice Las camas se quedan Dejamos las camas ¿Dónde dormimos? Le dice Las camas se quedan ¿Cómo hacemos La cama no la llevemos? Claro El tipo decidía Que llevar y que no Pero les apareció Con el camión Medio lleno Y al final Como Así como en Sudamérica Tenemos Un problema Para cada solución Hay una solución También para cada problema Y las camas Fueron arriba Arriba del techo Eso lo escuchaste vos Y dijeron Ataron así Con las sogas Y las camas Fueron arriba del techo Del camión Cosa que seguramente Debe estar prohibido Por ley No puede llevar Cosas fuera Pero ya sabemos Cómo es La ley solamente Sirve cuando Te encuentran Con las cosas Ahí arriba La ley está la trampa Pero Igual así Después les tuvo Que traer Cosas que faltaban La mudanza No es algo El tipo hizo Otro viaje más Para traer eso Cuando Terminó siendo Dos viajes igual No sé si es Lindo o feo La mudanza Lo que es Es estresante Porque uno es Como que Es difícil Vivir el proceso La mudanza bien Uno ya quiere Estar en el lugar Pero bueno Acá Suso nos lo contó De una manera Muy divertida Obviamente Creo que no le faltó Ningún personaje Hizo todas las etapas Está perfecto Estuvo buenísimo Creo que no le faltó Ningún personaje Estaban todos Estuvo muy bueno Muy bueno Y creo que me asemejo Más a los trasteos De ellos Y seguro Seguro Y cajas Y no sé si les pasará Nosotros cuando Nos vinimos acá Hubo cajas Que seis meses Estuvieron ahí Ocupando un espacio Y que a veces Traes cosas Que no necesitas En el living Y hay cosas Que terminamos tirando Porque no sabemos Ya dónde meter Que tendrían que haber Sido tiradas allá Pero bueno Así Así que bueno Gente Espero que les haya gustado La reacción Dejen unos más videos Ahí en los comentarios Que Suso los conocemos Porque ustedes Nos fueron dejando ahí Hay varios videos de Suso Así que les voy a dejar Una playlist de Suso Ahí para ver Algún otro que hayamos hecho Sí Y me gustaría Que nos recomienden Alguna entrevista en especial Que sea muy buena de él Así reaccionamos a él Así que bueno Gente Sugírense al canal Activen la campita Dele me gusta al video Porque esta vaina va para arriba Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Chao